En esta fecha especial quiero felicitar a mamá Zayda De parte de toda su familia, de sus nietos, bisnietos y tataranietos que ya vienen Decirle que usted es una mujer luchadora, que Dios la ama muchísimo, igual que yo ¡Feliz Día de la Madre! Aún siento tu mano aquí sobre mi frente Es el mejor remedio para mi dolor Cuando te necesito siempre estás presente Mi mundo se transforma al oír tu voz Así fueron las cosas desde que era un niño A cada interrogante tu palabra al fin Me daban las respuestas sabía Tu luz iluminaba el alma Y no existían dudas para mí Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das Es una deuda tierna, amorosa, eterna, imposible de pagar Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das Que no me alcanzaría con tener mis vidas para las demás A veces me parece que te sobran brazos Para abrigar a todos en tu corazón Te multiplicas tanto sin medir el paso En vez de una sola tú eres un millón Yo tengo muchas madres para mi fortuna La que me pone a salvo, la que da valor La que provoca y deja huella Mamá, 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 es tanto lo que tú me das Es una deuda tierna, amorosa, eterna, imposible de pagar Mamá, 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 es tanto lo que tú me das Que no me alcanzaría con tener mis vidas para amarte más y más Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das Es una deuda tierna, amorosa, eterna, imposible de pagar Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das Que no me alcanzaría, dulce madre mía, por amarte más y más Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das